¿Votaste en las últimas elecciones municipales del 2021 en Asunción? De ser así, probablemente lo hiciste a través de máquinas de votación electrónicas. Pero, ¿sabes hace cuánto existe la votación electrónica en el país? ¿En qué año se introdujeron las primeras máquinas? ¿Y quiénes fueron los principales actores involucrados en la defensa o crítica al sistema de voto electrónico en Paraguay y en la región? Con el apoyo de TEDIC, realizamos una investigación para dar a conocer la historia del voto electrónico en Paraguay. En esta investigación, registramos los principales antecedentes y la evolución de la historia del voto electrónico en nuestro país. También creamos una línea del tiempo de los principales hitos que marcan la historia del voto electrónico en Paraguay, acompañada de la evolución de la opinión pública sobre la adopción del voto electrónico en estas diferentes etapas. Para una mejor comprensión de las diferentes etapas de adopción, rechazo, vuelta a adoptar y crítica al sistema de votación electrónica, dividimos la historia del voto electrónico en Paraguay en tres diferentes etapas. La primera etapa es la que comienza del año 2001 al año 2008. En estos años, vemos una consolidación del voto electrónico en Paraguay en una especie de optimismo tecnológico auspiciado por la cooperación internacional, el TSJE, Brasil y la OEA. La segunda etapa es la que va desde el año 2008 al 2019. Esta etapa se caracteriza por fuertes cuestionamientos al sistema electrónico que terminan descartando su uso en Paraguay. A partir de este descarte, comienza una lucha por el desbloqueo de las listas sábanas, que fue usado como principal argumento por la autoridad electoral, Tribunal Superior de Justicia Electoral, para poder aplicar nuevamente la tecnología del voto electrónico. En este tiempo, y a diferencia del optimismo tecnológico que caracterizó al periodo previo, el voto electrónico fue fuertemente cuestionado a nivel nacional e internacional por actores políticos, organismos internacionales y de la sociedad civil. El tercer y último periodo comienza en el año 2019. El voto electrónico volvió con la excusa de ser imperativo para el desbloqueo de las llamadas listas sábanas. Esta última etapa está marcada por una amplia desconfianza en el uso del sistema, tanto por parte de la sociedad civil como por académicos expertos en el tema. Sin embargo, la prisión política terminó logrando la implementación del voto electrónico luego de 11 años de haberse descartado su uso. ¿Qué nos depara para las internas partidarias de este año y para las presidenciales del año que viene? ¿Es el voto electrónico un seguro contra el fraude y operadores políticos compradores de cédulas? Si querés saber más sobre estos y otros temas, te invitamos a descargar, leer y compartir nuestra investigación en www.teric.org. Necesitamos conocer nuestra historia para poder seguir exigiendo elecciones democráticas y auditables. Gracias. 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 Gracias.